Un ministro peronista o un libertario antisistema Uno de los dos será el próximo presidente de Argentina Sergio Massa, el actual ministro de Economía Un ministro peronista Los peronistas, jefe, como son, parece que siempre ganan En los últimos 90 años han perdido como 3 elecciones solamente ¿Solo 3? Sí, tienen capturado el Estado desde adentro y desde ahí no sueltan el poder Oye jefe, ¿es verdad que los argentinos eran uno de los países más ricos a principios del siglo pasado? Sí, hasta que llegó el peronismo con la excusa de la justicia social Y no soltó más al Estado Mira Ojo que la gente no lo ve, pero estamos en el mismo proceso en Chile Más de medio siglo después ¿Los chilenos? Sí ¿No son los chilenos? ¿Que nos vamos a competir en argentinos? ¿Me está diciendo usted? No, no, no es lo mismo, pero vamos parecido Joder jefe, por favor, querés No, olvídate Parece que en Argentina los peronistas siempre terminan ganando las elecciones Por las buenas o por las malas Es que después de que Argentina se convirtiera en una de las naciones más ricas de la tierra A principios del siglo XX Llegó el peronismo a instalarse en el poder Sí, con la excusa de la justicia social Y se ha repartido esa riqueza por más de 70 años en nombre de los más pobres Perón fue un fascista, sí Perón fue un fascista Toda la estructura social argentina se la copió Perón a Mussolini Perón estuvo en Italia a finales de los 30 y también estuvo en Chile Fue agregado militar en Chile en los años 30 ¿Cómo el peronismo argentino tendría su origen en el fascismo de Mussolini? Hasta huele lo que es de izquierda te lo reconoce Eso sí, ahora jefe, a los peronistas y la presa internacional trata de fascista ni ley Sí, bueno, así se reconstruye un poco la historia, nadie se acuerda mucho Qué raro que nadie diga que la estructura del peronismo fue copiada Es que nos conviene mucho el relato oficial Y ahora como que toda la izquierda chilena es amiga del peronismo argentino Así está, también eso es verdad Claro, pero ellos como que son fascistas porque no hay nada que ver Son de izquierda con esos fascistas En cambio, el fascista es mi ley Pero mi ley no es... A lo mejor no es peronista porque siempre dice nada Pero ese sí que es facho Yo creo que es más italiano y a lo mejor Jefe, pero por ahí va la cosa El peronismo argentino tiene su origen en el fascismo italiano Esta verdad incomoda a muchos Sobre todo a los peronistas más cercanos a la izquierda Y a sus aliados sudamericanos Entre los que se cuentan Boric, Lula y Petro El peronismo en su origen fue una vertiente del socialismo No de carácter internacional, sino nacional Justamente el fascismo italiano surge como respuesta al socialismo de carácter internacional Principalmente al emergente de la Rusia soviética El fascismo nace como respuesta a esa revolución Y es una respuesta que además quiere ser socialista Eso lo dice el propio Mussolini A Mussolini hay un momento que le preguntan A principios de los años 20 Que es el fascismo Y entonces él dice Pues mire, es muy fácil Yo toda mi vida fui un socialista internacionalista Hasta que llegó la gran guerra Y me convertí en un socialista nacionalista Eso es el fascismo Y, por ejemplo, en el caso de Alemania Se llamaba directamente nacionalsocialismo Con ese discurso llegó el fascismo al poder, jefe Así es Después mutó en un corporativismo de Estado Pero así llegó el poder, ¿eh? Como Perón en Argentina Ah, con el discurso de la justicia social Como Boric en Chile Con la desigualdad Incluso Perón hizo una reforma constitucional Para incorporar esos postulados ¿Eh? ¿Se parece a la historia, ah? Una de las medidas emblemáticas de Perón en 1949 Fue su reforma constitucional ¿Le parece conocida la historia? Entre sus principales normas Incorporó los derechos humanos de segunda generación Laborales y sociales La igualdad jurídica del hombre y la mujer Y la función social de la propiedad Todas estas reformas Hoy, en el siglo XXI Se podrían homologar en Chile Al principio de progresividad de los derechos sociales A las normas de paridad Y a un Estado social de derecho Yo también soy un poco peroncho Yo también soy un poco peroncho Todos somos peronchos Todos somos peronchos Chile, en el mundo es peroncho Cagamos Lo que hizo el general, ah Lo que hiciste el general Perón fue el que inventó la triple A Perón inventó la triple A ¿Qué es esto de la triple A? Fue una organización terrorista Parapolicial y anticomunista Creada por Perón No Cagasinó a artistas Sacerdotes Religiosos Intelectuales A políticos de izquierda Estudiantes A historiadores Y sindicalistas No dejaron A nadie Estos ratitos del peronismo Yo no los tenía jefe Así era la cosa antes Ahora los peronistas Como Fernández Son amigos de Boric Y de Camila Vallejo Que es del Partido Comunista Claro No van a ser fascistas Los peronistas No Facistas Facistas Mi ley jefe El peronismo argentino Fue un movimiento propio del siglo XX Hoy Lo que vivimos con Boric Y con el proceso constitucional No es un socialismo de carácter nacional Sino un socialismo deconstruido Del siglo XXI De carácter globalista Lo que en sí se parecen Es que ambos A costa de la riqueza pasada Y en nombre de la justicia social Y de la desigualdad Llegaron al poder Y se repartieron la riqueza Entre los miembros Afines al gobierno Y que se enquistaron En el estado Perón intentó cambiar La constitución En Chile Todavía persiste el proceso Estará por verse Si esa parte de la historia Se repite El fascismo Claro está No se repetirá Aunque Argentina Lo siga padeciendo ¿Entiende al fascismo De Mussolini Perón? Yo creo que pocas personas Han entendido mejor El fascismo de Mussolini Que Perón Él estuvo desempeñando Un puesto diplomático En Italia Lo conocía muy bien Leyó los textos Del fascismo italiano Y los conocía muy bien Y él capta una tercera vía Es decir Frente al sistema capital Capitalista liberal Y frente al sistema comunista Él se encuentra Con una tercera vía Que es el fascismo italiano En la época En que el fascismo Era Mussolini No en la época actual En que fascista Pues es Donald Trump Es George Bush Es Margaret Thatcher O cualquiera Ya el fascismo Se ha convertido En una palabra misil Contra aquel Al que quieres destruir Entonces ¿Qué farce entiendo? ¿Chile como que va En dirección De convertirse Digamos En una especie Argentina? Sí O sea Lo que diferencia Chile de hoy De la Argentina De Perón De hace 70 años Es su carácter Progresista Y globalista Pero lo que se parece Es que Boric y Perón Llegaron al poder Después de un periodo De riqueza relativa Con un discurso De justicia social Desigualdad Eso sí Pero no tiene El carácter nacionalista Del peronismo Que tuvo en su origen Se parece también En que se está Capturando el Estado En eso sí se parece Como en el caso De las fundaciones Sí Pero ese es solo Un ejemplo Del proceso Que estamos viviendo Que es más amplio ¿Ah? ¿Pero sabe qué jefe? Yo creo que él Era la opositiva jefe A ver, a ver Por lo menos Boric Fascista como Perón No esto No acuerdo O sí En Ocultocracia Te mostramos Lo que otros Te quieren ocultar Y la única forma De hacerlo Es siendo independiente Y tú Nos puedes ayudar A seguir siéndolo Únete a nuestro canal Y sé parte De nuestra comunidad Haz tu aporte mensual Suscribiéndote O un aporte único en pesos En el link Que se encuentra En la descripción del video Hay quienes Esconden la realidad Y hay otros Que la buscamos Comentamos Y queremos difundir Apóyanos Para poder seguir Haciendo esto Con más fuerza Y sé parte de Ocultocracia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!